¿Ustedes de los que duerme de corridito o se despierta a medianoche? ¿Y para qué se despierta y por qué se despierta? ¿Sabe que todo esto es muy normal? Entonces quédese aquí en Algarabía TV y sabrá lo que es el primer sueño y el segundo sueño y por qué existen. ¡No se vayan! Así es, damas y caballeros. ¿Por qué nos gusta dormir? Siempre esa pregunta que nos hacen. ¿Qué te gusta más comer, dormir, cagar? ¿No? Porque nos gusta dormir mucho. Y resulta que una cosa, cuando salió este artículo en Algarabía, 211, que entren a algarabía.com, la podrán encontrar ahí. Ahí la... Bizarra y con achaques. Pues, Victoria, no sé por qué, extraña razón, se enteró de esto, que nos cambió la vida en algún momento. Nos habíamos enterado por varias fuentes. Porque ahora en cualquier periódico puedes ver. Y no se duerma con el celular, que la luz de la computadora, que no sé qué, que los soldados militares rusos tienen una manera de dormir en plena guerra, en dos minutos se pueden dormir con no sé qué método. El método 478. Algo así. Respiración. Entonces, el dormir para el ser humano, como cualquier otro animal, supongo que es importantísimo, ¿no? Bueno, es importantísimo porque necesitas recuperar todas las energías gastadas, etcétera. Pero se nos ha hecho muy normal, a todo el mundo se le hace muy normal hasta que empezaron a encontrar estas evidencias de que dormíamos de un tirón nuestras ocho horitas. Nuestras ocho horas. Ver algo, comer algo, un refrigerio y volverse a acostar. Bueno, Esther, hay gente que no. Si se levanta, entonces ya se queda. A ver, Nena, pero cuenta, en fin. Antes de que empiece, Víctor, a acostar, me gustaría decirles que también en algarabía.com pueden encontrar estas fabulosas tazas. Vean qué padre. Si usted nació en 1995, que no es mi caso, yo nací unos años antes, verá que es Andy de Toy Story. Son ilustraciones originales hechas por algarabía y 1995 ya está muy bonita porque la verdad es que la pueden disfrutar y tendrán el año en que nacieron la película, incluso la canción o lo que quieran, ¿no? La que ganó el Oscar o lo que sea. Este es Andy de Toy Story, que ya platicamos de él en lo de los retro y vintage. Bueno, aquí dice, cuando quieres quitarme la vida, cuando quieras quitarme la vida, no la quiero, para nada, para nada me sirve sin ti. 1935, la estoy viendo ahí que es de 1935. No la quiero, para nada, para nada. Es la canción de tu año, también tenemos la canción de tu año, la película de tu año. No, es una joya eso del año para recordar. Yo supongo, para que nos empieces a platicar, que el ser humano se levantaba al alba del Señor, ¿no? Y entonces oscurecía y se dormía. ¿Por qué iban a hacer si no tenían? Imagínate, todavía antes de que descubrieran el fuego o cómo mantenerlo encendido, ¿no? Entonces, pues no te queda, naturalmente empiezas a, la luz en el organismo provoca y genera las endorfinas de toda tu química de estar despierto y cuando no hay luz, toda tu química de estar dormido. Por eso dan estas grandes depresiones. Como los pajaritos. En los países nórdicos, cuando dan esas grandes depresiones, esos países muy infelices. Con esos inviernos super largos. Porque están. Por eso beben boscas. Porque no ven luz. Exactamente. Pero eso, toda la fisiología del sueño está ya muy estudiada y todas las cosas que no corresponden, pero lo que nos llamó la atención de esta información que encontramos en un artículo de la BBC, de Londres, es que descubrieron a partir de un investigador que estaba haciendo, estaba documentando unos asesinatos medievales para hacer un libro. Ah, medievales. Medievales. Entonces, encontró que el testimonio de la hija de la víctima dice que su mamá había despertado, que la víctima era la mamá, había despertado de su primer sueño y que había salido. Y entonces, dijo, el primer sueño, ¿qué es eso? ¿Y por qué salió de la casa a medianoche? Que no, estamos hablando de que medieval no había luz, era con todo, con antorchas y velas, ¿no? Antorchas en la calle y velas en la casa. Entonces, de todos modos, la luz era sumamente escasa. Y había salido y que nunca volvió, ¿no? Entonces, a partir de ese testimonio, empieza a buscar en más manuscritos que de qué manera o de qué, este, dónde más aparecen cosas de este, de esta naturaleza, donde ven qué es el segundo sueño o le explican qué es el primer sueño. Pero desde Chaucer, ¿no? Desde Chaucer, ya lo, y en los cuentos de Canterbury, más o menos, es que, o sea, como no eran antropológicos, pues claro, no platican tal cual, nada más son como insinuaciones o indicios de que existía. Exactamente, pero fíjate que yo, por otro lado, cuando Victoria nos cuenta esto, porque nosotros tenemos juntas de contenidos con un papelote donde tienen todos los temas de algarabía y tal, cuenta esto, que Victoria lo estaba documentando. Yo recuerdo cuando hice la investigación de las brujas de Salem, que era 1616 más o menos, que los puritanos, estas comunidades de las 13 colonias norteamericanas, también mencionaban, no necesariamente la palabra primer sueño, segundo sueño, pero que sí, cuando salían al bosque a medianoche a buscar no sé qué, o que estaban cantando a medianoche, no sé qué, y que oían cosas raras. Pues ahorita nos va a contar, Victoria, qué hacían entre uno y otro, y por qué, ¿no? De uno y otro, exactamente, ajá. Pero primero vamos a ver a quién. A Monse, con su dato juvenil. ¿Monserrat Iglesias? Monserrat Iglesias, la mismita. Cada ser vivo tiene un ritmo diferente de crecimiento. Por ejemplo, una mosca apenas se tarda días en desarrollarse. A tu mascota le toma pocos años ser un adulto, y a ti te tomará bastantitos años para que puedas votar, pues resulta que para algunos insectos este cambio puede ser muy radical y se conoce como metamorfosis, del griego meta, cambio, y morfe, forma, o sea, un cambio de forma. Este tipo de transformación también le pasa a crustáceos, moluscos, equinodermos, nidarios, tunícados y anfibios, pero a los insectos les sucede de dos maneras. La metamorfosis simple o hemimetabolismo, en la que los bebés insectos parecen versiones minis de su forma adulta, y la metamorfosis completa u holometabolismo, en la que hay un estado de larva, se hacen capullos y renacen como nuevos. Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía TV, y la verdad es que ya los tenemos con mucho suspenso porque hablamos muchas cosas y no acabamos de decir qué es el primer sueño y el segundo sueño. Bueno, la verdad es que se los bautizaron así a partir de las investigaciones y encontraron que hay evidencias también en Asia, en Austria, en Medio Oriente, en Sudamérica, de esta práctica. Entonces resulta que lo que encontraron en las investigaciones es que las jornadas, como dijo Fer, se levantaban al alba del creador a alimentar a los animales, a... O sea, trabajo arduo. O trabajo, no, un primer desayuno, ¿no? No había computadoras. No había computadoras. Una cosa, nada, nada. Y un primer desayuno y a la jornada, al campo, al trabajo más pesado, donde se comía un refrigerio y se regresaba a casa como a las cuatro o cinco de la tarde a la cena, a la comida fuerte del día. Por eso, generalmente, los europeos siguen teniendo cena a esa hora. Siguen teniendo cena a esa hora y la luz eléctrica fue la que cambió toda esta... Eso ahorita, hablaríamos en otra ocasión de la cafeína y de eso. Y entonces, después de cenar, caían exhaustos. Imagínate, te habías levantado a las cinco en la mañana. Y llegar a hacer, o sea, a cenar y a alimentarte, entonces caían exhaustos todos. Y hacer la cama, ¿no? Ahí hacer la cama. Hacer la cama o poner la paja. Porque había que hacer la cama. Poner las pajas, tenerlas, no había habitaciones en ese, las casas no tenían habitaciones como ahora tampoco, no existía el comedor, no existía el baño, ¿no? Ese tipo de, todo era un mismo espacio común. Entonces, a esa caían exhaustos, caían dormidos y más o menos a las siete de la noche ya estaban dormidos. De siete a once de la noche, o sea, de las diecinueve a las veintitrés, pues ya pasaron unas buenas seis horitas. Ya una siesta bastante grandecita. Entonces, despertaban y, por supuesto, no había mucho que hacer más que convivencia. Aparte, la gente tampoco no crean que tenían su recámara, la de mamá y papá. Dormían todos juntos e incluso en las posadas dormías con extraños, con los que iban pasando por ahí. Pedías posada y decías, aquí pueden poner su, aquí pueden dormir. Sí, no había posentos todavía. Pero junto había otro, una persona extraña. Entonces, las familias dormían todos juntos en el mismo espacio. Entonces, cuando despertaba uno, pues despertaban todos y tenían momentos de convivencia. Cantaban. Dicen que también de ahí, decías que hacían labores también. Hacían labores, lo que permitía la luz eléctrica, algo de labores. Obviamente, bordado, creo, pero lo que pedía es, ay, sí, la luz eléctrica, dije, qué cosa. La vela, lo que permitía la vela. Y, pues, también se dedicaban a las artes amatorias, ¿no? Los casados. Los casados hacían más niños, porque sentaban para la labranza. Y poca gente, y era poco usual, que la gente salía de sus casas porque no había alumbrado público, ¿no? Salían con alguna antorcha, pero sí salían a ver al vecino, a partir del otro lado de la calle. Sí, sí, sí. Y si había competencia. O a ver el bosque que pasaba o qué tal, ¿no? O a conseguir, por ejemplo, animales que solo puluran en la noche. O cosas así. Y regresaban, como eso de las dos de la mañana, ya estaban dormidos otra vez todos. Y a las cinco de la mañana, y este ya era un último chichito de sueño, un pedacito de sueño. Ya a las cinco de la mañana estaban todos levantados, listos para la jornada. Fíjate que yo quería comentar algo, no sé cuánto nos queda de tiempo, pero Gabriel García Márquez menciona en Cien Años de Soledad, que es obviamente realismo mágico y todo está basado en la fantasía, pero sí cuenta que les dio en un momento en Macondo la enfermedad del insomnio. Sí. Y que no dormían por las noches y que cantaban canciones y contaban cuentos. ¿Se acuerdan del cuento del gallo Capón? ¿No? Que es el cuento, cuéntame el cuento del gallo Capón y quieres que te lo cuente otra vez y quieres que te lo cuente otra vez. Y había muchos cuando yo era niña, ¿no? El de este era un gatito sentado con los ojos al revés, quieres que te lo cuente otra vez. Ajá, sí. Entonces, quizás ese tipo de rimas, de canciones, de juegos, también se podían dar a esa hora, digo, me pregunto. Pero por supuesto que sí, porque como despertaban todos, ¿no? Tenían que hacer actividades que permitieran la oscuridad. Sí, sí, lo poco que se veía. Lo poco que se veía. Y imagínate, pues, cantos, se contaban historias, se inventaban historias. ¿Algún cuadro que tú hayas visto que platiquen? Mira, en los manuscritos medievales, no es que platiquen, pero sí hay muchísimos manuscritos. Era una cosa natural, no es algo que tuvieran que estar señalando. Donde está la gente dormida y hay más gente. O sea, en los manuscritos medievales están, muchas se retratan la cama y hay más gente siempre. O sea, como más, no sabemos si es que están despertando o acostándose o el primer sueño o el segundo sueño, sino de que el asunto de dormir era un asunto público, no como ahora que es un asunto sumamente privado. Y yo preferiría que no hubiera nadie nunca jamás en mi cama, ni siquiera que se subiera el gato, porque me encanta mi cama para mí solita. Ni Arturo, papá. Pero, ajá, no, nada, nadie, nadie ni nada, ni el gato te estoy diciendo, ni el gato. Este, no puedo dormir acompañada, es impactante. Yo siempre digo la de, ajá, mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Claro. Uh, uh, mi cama. Mi cama, pues sí, no, yo mi cama, yo digo que mi cama es mi centro de poder. Dices en el artículo que tiene que ver, o podría ser, que también los monjes en los monasterios a las doce se levantaban a rezar, ¿no? Ajá. Entonces era, también tenía su segundo, primero. Bueno, acuérdate que los monjes tenían toda una, ¿cómo se llama? Horta, platicamos las horas canónicas. Si quieren, ahorita de regreso, platicamos esas horas canónicas porque tienen mucho que ver y luego de cómo la luz eléctrica cambiara todo, ¿no? Cambió todo. Pero primero vamos a ver a... Pero mientras Arthur Conan Doyle en persona viene con nosotros a decirnos un dato científico, a ver si nos explica qué onda con el sueño y las endorfinas, o a ver qué nos explica por qué. Nunca se sabe. Y Pilar con su taquito de lengua, ¿no? Ah, yo también. ¡Mierda! Cualquiera de nosotros podemos describir sin dudar cómo es el escudo nacional. Un águila devorando a una serpiente parada sobre un nopal. La serpiente es una cascabel del género Crotalus y el nopal, un nopal, o puntia fincus indica. ¿Pero y el águila? Oficialmente no se especifica qué especie de águila es. En general se dice que es un águila real, aquí la Crisadetos. Sin embargo, de acuerdo con ornitólogos y arqueólogos, el Cuautli, que es el ave sagrada de la mitología mexica, se describe como un ave rapaz con una cresta bien marcada y con las plumas de las patas ajustadas al muslo. En otras palabras, se trataría de un quebrantahuesos o caracara norteño, caracara cherigüey, que no es de color café, pero que sí es originario de nuestro país y come, entre otras cosas, serpientes. Estamos aquí hablando de un artículo que salió en la revista Algarabía Bizarra y con hachaques. La palabra Bizarra entró dos veces al español. Las palabras entran en una lengua o salen de acuerdo a préstamos lingüísticos de otras lenguas o también pueden haber sido un romanceamiento, un desarrollo desde latín o de otras lenguas. En el caso de Bizarro entró al español la primera vez en la Edad Media y era alguien muy elegante, alguien Bizarro, un general muy Bizarro, un rey muy Bizarro. Era alguien con mucha postura, muy elegante, muy portentoso, que tenía, digamos, un gran porte. Pero después entró otra vez en el siglo XIX, final del siglo XIX, principios del XX, al español a través del francés. Y ese francés era Bizarro y Bizarro, que era decir algo raro, extraño, de uso poco común. Entonces las cosas bizarras son las cosas extrañas, como el mundo bizarro de Superman. Ahora ya saben por qué tenemos esas dos acepciones y hoy en día la que se usa es la segunda. Bizarro es algo extraño, weirdo, raro, rarito. Pues sí, si ustedes son de los que se levantan a medianoche, a mí me pasa muchas veces y se tienen que poner a leer un rato y tal y tal y luego concilian el sueño otra vez, pues quizás ya se enteraron por qué. Porque es una cosa que es con natural a la... Yo nunca me pongo a... Mira que me levanto varias veces, pero nunca me pongo a leer porque entonces ya me clavo en la lectura. Y entonces ya no... Porque no es natural, te levantas y te vuelves a dormir. Entonces ya mejor prendo la tele a ver si hay una de estas películas. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Qué buena está mi aijada, ¿no? Sí, no, ya no hay de eso. Por tus pujidos nos cacharon. Oiga, no, pero ahorita lo que iba a decir Victoria, las horas canónicas, que las también publicadas en Algarabía, sí tenían que ver con las horas, digamos, del sol. Porque la primera era Maitines y luego seguía Laudes y luego seguía Prima, Sexta, Nona. Y Nona, por ejemplo, eran las nueve de la mañana. Imagínate ya cuánto había pasado de Maitines, que era cinco en la mañana. Las cinco en la mañana. Nona y luego estaba la Sexta, que es donde tomaban la siesta. Por eso la palabra siesta viene de Sexta. Ya eché a perder otro taquito de lengua. La palabra de siesta viene de Sexta, de que después de comer el refrigerio de media mañana o de lo que le llaman lunch o almuerzo, pues se echaban la siestecita. Y después viene Nona y luego viene Laudes y luego ya vienen completas, ¿no? Gabriela se las sabe perfecto, completas, que ya es cuando duermen y luego otra vez. Y sí había una a mitad de la noche. A la mitad de la noche, justamente, y debe haber obedecido a eso. Pero resulta que en el siglo XIX, la luz eléctrica llegó para quedarse. Y entonces, con ella, las horas de vigilia se empezaron a prolongar. Ya vemos, por ejemplo, los que son fans de Downton Abbey, ven que bajan a cenar ya no a las cinco de la tarde, sino a las ocho de la noche, todos perfectamente vestidos y elegantes. Todavía en Estados Unidos, perdón que te derrumpa. Hay early dinner y late dinner. Hay dinner, ¿no? Y tú ves que están comiendo y hay luz de sol. Ajá. Dinner. Yo ahora empecé a ver otra vez unos capítulos de Little House in the Prayer, ¿no? Que no tenía la luz eléctrica y a las seis de la tarde sirven de supper, ¿no? Y ya pues empieza a hacer y se acosan temprano, porque si tempranito hacía la obra de crema. Pero fíjate, esta luz eléctrica trae consigo la revolución industrial. Totalmente. O sea, como es su siglo XIX, final del siglo XVIII, final del siglo XIX, trae la revolución industrial, trae la máquina de vapor, trae la producción de... Pero la máquina de vapor fue anterior a la luz eléctrica. A la luz eléctrica. Pero por eso todo esto conlleva, digamos, ¿no? Sí, no. No, 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 cambia el mundo. Donde publicamos también en el Gravía, donde tiene o ahí nace coincidentemente el gusto por el café. Exactamente, porque en el siglo XVIII es introducido a Francia y se dan cuenta de sus efectos. Que levanta muertos. Que levanta muertos, de que te mantienen vigilia, de que puedes hacer más cosas y que tienes más energía a cierta hora. Y también, por ejemplo, en México no se toma café, se toma el chocolate, que tiene más o menos el mismo efecto de darte un levantón. Entonces, a las siete de la noche te tomas uno de esos y aguantas hasta las doce de la noche. Y con la luz eléctrica, pues, te sientas a leer y todo. Entonces, por supuesto, ya se juntan y se pegan el primer sueño con el segundo sueño. Y ya caes muerto a las doce. Porque la gente se tenía que levantar, de todos modos, temprano. Y entonces, pues, ya caes a las once o doce de la noche y te duermes hasta las siete de la mañana. Entonces, que nos levantamos tarde, porque yo soy de las que me gusta desvelarme, levantarme tarde. Y lo traemos todo cuatrepeado, por lo que se ve. Pues, ya ahí traemos una serie de vicios que no sé si son por culpa de la luz eléctrica. No, del iPad. Porque yo, por ejemplo, a los niños los acuestas temprano, les tienes un cierto régimen de horas así exactas. Y los dos me salieron redesvelados. Y a mí me mandaban a dormir súper tempranito y desde natural, desde chiquita, era desvelada. Me mandaban a dormir y yo no me podía dormir. Yo soy desvelado. Yo también. Yo también me acuerdo que me daban permiso de ver estar. Pero hay gente que no, hay gente que cae al alma del Creador. Era de diez a once de la noche y me daban. Ya toda la casa estaba dormida. Y la desvelada. Y yo me acuerdo que yo me despertaba a las ocho de la noche para ir a la facultad y yo era la primera que me despertaba en mi casa. Entonces, todos estaban dormidos. Todos estaban dormidos. Entonces, bueno, tenemos el sueño cuatrepeado, pero no importa, señores. Esto fue Algarabia TV. Y Fernando, no se puede ir sin dar su dato curioso. Exacto. Nomás quería decir que vamos a hacer un programa pronto sobre el mundo árabe. Porque esto del café, esto de los libros, es interesantísimo. Y interesantísimo. Y el alcohol. El alcohol también. El alcohol que inventaron ellos. Fíjense que la mina de Tautona en Sudáfrica esconde un secreto. Oro, mucho oro. Sus galerías descienden hasta cuatro kilómetros bajo tierra. Un récord de profundidad. Cuando los mineros van a trabajar, su elevador tarda más de una hora para llegar al fondo. Qué horror. Además, ya revelaste el secreto. Ya. Acabas de decir bien. ¿En dónde dices que está? En Televisión Pública. En Sudáfrica. Ay, sí, no, qué horror. Es el primer productor de oro. Qué horror. Bueno, señores, nos vamos. La explotación. Regresamos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!